No fue un lindo amanecer Cuando tenía que ver a la orilla del mar Pues ahí nos íbamos a amar Te esperaba inquieta al ver que no llegabas Pues ya el sol despertaba y el mar todo rojo estaba Y entonces mi corazón tembló Al pensar que algo malo pasó Se me hizo extraño que tú no llegaras Y mi corazón no te engañaba Tú faltaste a la cita y es que te llevó el señor a su mansión De la que nunca se vuelve Aunque no la conocemos todos la tenemos Y al ver a la muerte comenzamos a temblar Qué tragedia, qué dolor Te llevaste, tú me habló Y nunca más volverá a ser Lo que antes fue Y qué tragedia, qué dolor Y qué tragedia, qué dolor Te llevaste, tú mi amor Y nunca más volverá a ser Y nunca más volverá a ser Lo que antes fue Lo que antes fue Lo que antes fue No fue un lindo amanecer El que yo tuve que ver A la orilla del mar Pues ahí nos íbamos a amar Soy un libro Un libro �� andado Es brew Lo que antes fue Después La Orilla de Dios Gracias.